Nosotros, en el caso de San Sebastián de la Gomera, destinamos, de mediados del año pasado a este mes, se han contratado 320 personas aquí, en el conjunto de toda la isla, 800. Y eso ha supuesto hacer proyectos vinculados a las mejoras de carreteras, a la recuperación de senderos, a la recuperación de espacios públicos turísticos, después de haber celebrado el Congreso Internacional de paisajes aterrazados en la isla de la Gomera, destinar 3 millones de euros a recuperar bancales o paredones caídos en torno a los espacios públicos, senderos y accesos a propiedades. Y finalmente, hemos destinado a ese fin 13,7 millones de euros. Hemos hecho una labor importante en materia de empleo en el municipio y vamos a seguir apostando los próximos años. Ya tenemos, como digo, me gusta decir también esa rueda municipal, esa rueda del ayuntamiento en marcha y vamos ya a seguir contratando, a seguir sacando proyectos de empleo y seguir apostando también por el empleo social para poder dar una vida digna y poder desempeñar esas tareas que todos a diario poder planificar una vida con normalidad. Y nosotros hemos activado los proyectos de formación de tendencia con el empleo, que son la conjugación de una oportunidad de empleo, pero también con una, o al revés, una oportunidad de formación con empleo, con un salario mínimo para poder desempeñar esas labores, para poder traer un sueldo a casa y al mismo tiempo formarte. En esta medida, pues hemos, la hemos aplicado en 45 personas, a 15 personas anualmente y la verdad que ha salido bien.